Este domingo, a las 7 de la tarde, Gigante Televisión te ofrece el último programa del año. No te pierdas este divertido espacio en el que podrás ver a todas las caras de esta tele, en la que, por cierto, nadie es perfecto. Que nadie es perfecto. Ni ellos ni yo, nadie es perfecto.